Buenas noches, aquí llegó Juan Cebu. Y yo soy Francisco Leo. Parientico, y somos tan llaneros que hablamos con los animalitos, cuñado. Así es, cuñadito. Esta semana me puse a hablar con un ternerito y estaba lo más de aburrido, parientico. Ternero estaba aburrido, cuñado. Estaba muy aburrido ese ternerito, cuñado. Porque estaba aburrido, cuñadito. Porque el 24 de diciembre la mamá se fue para un asado y no ha regresado, parientico. ¡Ruja! ¡Ruja, pariente! Niño, pero lo de nosotros es la improvisación. Lástima que no haya por acá alguien así que nos salga al ruedo, que nos muestre con gallardía lo que es el arte. No existe, no existe. No bote el tiempo, pariente. No existe, no existe, no existe. Télo aquí. ¿Qué? Télo aquí. ¿A dónde? Mira, pariente. ¿Qué? Llamalo, llamalo. Cuñado, llámalo. Venga para acá, cuñado. Llamalo, pariente. ¡Venga! 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 A ver qué es la cosa. Este parece más bien una mezcla entre Carlos Vargas, el de la Rey, y José Elo, el de Sábado Felices. ¿Y eso por qué, cuñado? Porque no es hinobucha y pluma. ¡Ah! ¡Rudo! Y estos parecen una mezcla de Ramsés y Schumacher. ¿Quién es un eso? El uno tieso y el otro momificado. No, no, no. Pariente, ¿qué es el chechizo decir ahí? Usted que con animales es altivo y es bacano, y la fiera que se encuentra a la doma con una mano, si es tan berraco esta noche ante el pueblo colombiano, represénteme con señas los animales del llano. Venga para acá, pariente. Vere, gemelo, lo tapo él un momentico. ¿Eh? Cuando a un llanero le dicen que represente con señas los animales del llano, el tío humano, dobla un dedito, señala al compañero y le dice, venga, responde por mí, usted ven. ¿Cómo así? ¿Me responde yo? Sí, responde usted. Vamos a hacer una cosa, pariente, neta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder los dos. Los dos vamos a responder, cuñado. Usted responde y yo lo represento, cuñado. Va para esa, cuñadito. Entonces yo hago como hacen los animales, cuñado. A ver, a ver. Háganlo. El caballo se hace así. El conejo se hace así. El perrito se hace así. El toro se hace así. El camila se hace así. El tigrillo se hace así. La culebra se hace así. Y la vaca se hace así. Y la vaca se hace así. 20.000, pariente, que llegó a la cuenta. 20.000, 20.000. Da la vaca, cuñado. Y a 20.000 que llegó a la cuenta. Buena, buena esa. Buena esa, buena. Lo volvimos lejos, pariente. Venga, venga usted, venga usted, venga usted. Lo volvimos lejos. Siguiendo con animales y su representación. Usted de ellos tiene una estrecha relación. Y que incluso les conoce hasta su respiración. Dígame, ¿para qué sirve cada uno en su región? Es así la voy a contestar yo, cuñado. Que los animales de su región, ¿para qué sirven los animales? El caballo es el que carga en el lomo a los patrones. La vaca es la que nos brinda la leche para los muchones. El perro es el que protege la finca de los ladrones. Y el marrano es el que vota por él mismo en elecciones. No, 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 no. Y oye, pero no, no, qué porquería, qué horror, qué inmundicia. Usted está hablando de... O de la reforma tibutaria. Uy, no, no, me está muerdo. ¡Ruja y llano!